Estamos recorriendo acá con Yolanda, un par de ciudades en Cazapa, lunes, muertas están. Parecen pueblos fantasmas, ¿por qué? Acá solamente hay ganadería, no hay comercio, y están la puta, no hay interconexión, no? Pero, indudablemente que en Paraguay se impone nuevamente, se impone nuevamente, pero casi españoles. Hola compañero Leandro. Hola, la cortina. Ya hayan de Leandro. Esto se vendió todito en la época de mi capo. Los rieles se exportaban a la Argentina. Y... Es más tristeza. Ahí es una de las fortunas de Nicanor, se basó justamente en la exportación de todos los rieles. ¿Qué es lo que pasó con todos los rieles acá, Eugenio? Y esto se vendió todo en la época de Nicanor, vendieron todos los rieles, ha habido ahí por ahí, hasta el último clavo de hierro vendió Nicanor de acá, de más riel. Vos sabés que yo sin saber que vos me iba a decir eso, yo te pregunté. Y yo antes ya conté lo de Nicanor, que increíble. Oye, y cuapao, a ver. Y ese es el tendo tanque que se tenía antes, pues. Francisco, esto va a volver a funcionar, eh. Sí, gracias. Aquí, ya. Francisco, es un gran luchador social, nuestro candidato acá a la Junta Departamental. Sí, y a mí me va a decir por ahí. ¿Esta es qué clase de pozo, eh? Este es el pozo que surtía al ferrocarril, a las máquinas de agua. ¿Eh? Había un tanque y se surtía agua a los... Miren. ¿Qué opino del final, Lino O? Un ídolo total, Lino O? Un gran militar, un ST-R, fue un visionario. ¿Sabés qué creo, mi querido? Vamos a sacar la foto con la máquina nomás. Porque ese te va a dificultar mucho, Lino O. Acá está nuestro equipito, allá va Julio. Vamos a mostrar un poco a la gente acá el ferrocarril. Mirá, imagínense, sea como el ferrocarril, siguen libres y dirigiendo las binacionales. Acá es el problema, los ladrones, la impunidad, compañeros. No veo un carajo, lo he comentado, porque hay sol detrás mío. Tenemos ya estas estaciones a lo largo de todo el país. Y ahora ya, nosotros tenemos que consumir nuestra energía lechica. Si no, Brasil va a llevar otra vez a 10 dólares. Le cedemos nosotros nuestra energía, la que no usamos. Y Brasil eso revende en 200 dólares. En San Pablo, mate, como... Ya, mírala, dice, ahora sí puedo leerle. Que lindo Paraguay, me encanta, dice. Saluda, Yolanda. Yo, o sea, es que el tren... Ven, ni no puedo filmar, ve. Siempre la cabeza y el pie, eh. Por favor. Vamos a sentarnos un poco más charlazo. Si, yo era mi pasajero del tren, del ferrocarril central. Nosotros viajábamos de Llegros a Asunción. O desde Iturre a Asunción. Era apasionante, romántico, era atractivo y seguro, por sobre todo. ¿Sabes qué te iba a pedir, Leandro? Que tu mano abajo, que nos cubra el mismo, tú no hacia acá. Tienes que dar vuelta tu mano así, papá. ¿Qué te iba a mostrar? ¿Está a la vela? Oh, por duda, mira. Ahí está Leandro. Así, papá. Para que acá venga el sonido y rebote hacia adentro. Hola, Walbert Florentín. Che. ¿Y puedo llegar hasta a andar en tren? No, no. Ya. Yo como me iba con papá, me embarcaba en la estación del tren de Villarrica. Y me decía, dale, aquí, 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 y le pongo a lo que sale, en la mañana, y ve a la mujer, y ve a la puta, y... Esa no hace falta, el otro, la cámara. Y... Filemón, su cántaro azul, su lechina azul, su... Todo azul, tu fleca, todo, todo, todo. Y tenía caballo. Maestra. Esa era la hermana de mi bisabuela Juana. Juana González. Se casó con un señor, que era mi abuelo, Juan Barbosa, con que se lo he sentado Bueno, yo le estaba diciendo a los perros ¿Aquí Orlando nos va a confirmar cuando viene? Firmarle, por favor, cómo camina sobre... En lo que es el... En lo que es el viernes En lo que es el viernes Yolanda es más malete que el pencha Un metro nos gusta el año de... Bueno, acá la... El director de la... Ya se le está Bueno, les voy a contar un poco algunas cosas Si o si no, claro que me hace funcionar el tren Este... Hay empresas coreanas Que puta que son Por hacer revivir Y les cuento otra cosa La trocha paraguaya Es de... Es la trocha ancha De noventa Y la trocha argentina es más fina Por eso que hay que... Hasta... Que no puede... Que no podía pasar el tren paraguayo A la Argentina Ahora hay trocha En el Brasil se usa la trocha... Angosta 80 Y en algunos lugares se usa la de un metro Inclusive hay más... Entiendo yo Ahora... Ahora con los... Lecho y gomisa Por Asia... Vamos a llegar por allá en alguna casa Para saludar a la gente Un gran atractivo Era... En mi época me dio la guía de turistas El tren... Eh... A vapor... Los japoneses... Ingleses... Australianos... Subian al tren... Y corrian al lado... Dicen... Que... Ese... Uf... Que... ¡Pumbre! Acá... Va a una trampa saludada... Acá... Natural... Todos los presos... Todos los presos... Los presos... Todos los presos... ... con los policías... Sí... Todos los presos... ahora dame pinta hola amigo acá en la justicia electoral tranquilo pa, espectacular puedo hacerte una entrevista si no me molestia para preguntarte los trabajos en la justicia electoral a los capacitadores queremos preguntarle ahora vamos a aprovechar y que a todos me van a filmar para hacer una entrevista a los amigos primero que les felicito de estar en plena tarea y ustedes hoy es lunes y por qué están trabajando hoy es el día libre de ustedes y yo tenía entendido que domingo ustedes y lunes tenían libre nosotros estamos viniendo a Misiones para capacitar a nuestro funcionario ustedes están trabajando siete a la semana prácticamente le felicito no es un piropo que te estoy dando permiso eh los capacitadores no no para saludarle nomás a policía y que a tu veo hace un poco acá ahí permiso hola señores hola señores hola señores hola que tal maceo me pongo yo le quería contar cuántas mesas va a tener Maciel y ahora vamos a empezar a recibir la cantidad de localización de ANR PLRA y los diferentes partidos de ahí se ve hace un par 10 a 12 meses 10 a 12 paño él es el jefe del registro es la división 10 a 12 si las máquinas 400 ya cargamos 400 400 vos como hableto 4 millas 10 3 mil 800 no no si que linda noticia porque yo tenía la idea de que díganle 400 votos acá pero eso se va a utilizar en todo el país posiblemente 400 votos por la máquina por cada máquina se carga 400 se puede 400 votos por máquina o sea acá vamos a tener unas 10 mil mesas en el país más o menos un poquito más y por ahí te digo a mí me facilita mucho porque yo no tengo miembro de mesa alrededor lo que tengo y primero si era 200 mesas si era 200 casi 18 mil si era 300 tenía un 16 mil pero te digo y bueno disculpe la introducción le felicito un poquito de capacitación a nivel envío como votar la gente que tal vamos a mostrar claro que sí vamos a preparar mientras la máquina y le podemos enseñar como si señor claro que sí acabamos de llegar estamos ahí instalando ahora claro una preguntita a partir de hoy están por el interior del país o ya a partir de hoy a nivel país o sea que podemos acercarnos a nivel país a la oficina regional para la justicia electoral y pedir las máquinas estamos así estamos capacitándonos los compañeros y ellos de vuelta al agente general al que solicitan son todos funcionarios ellos todos funcionarios y nosotros tenemos que pedir por acusados para que ellos se vayan donde nosotros les pidamos también hay una planilla donde tienen que solicitar sí espectacular el día la hora el lugar hay mil personas que están mirando y ya no me voy a detenir la gana y la señora este hace mucho que está la tarea electoral hace poco hace poco un poco que bien ahora justamente lo estamos capacitando ya para que después ya manejen la respuesta a las preguntas al momento que lindo nos vamos actualizando y vamos haciendo recapacitaciones ahora para que la ayuda a memoria hay una pregunta que mucha gente me hace que pasa si en la mesa este hay mucha gente que ya no vota en paraguay porque están en la extranjera ahora en argentina hay un millón doscientos residentes y vienen a votar como unos cien mil que pasa si se usa en su nombre este se puede usar en su nombre y marcar como que vino a votar o no y este por ejemplo adelante eh ya por ejemplo Yolanda eh viene y dice eh pero eso por supuesto suele ocurrir pero tiene que haber un calahuiche que no que no está caro ellos lo mismo otra cosa es la justicia electoral la justicia electoral trabaja muy bien o y y y adelante no tiene nada que ver con la justicia electoral que yo cuento ese es nuestro calahuiche los políticos ya en que entonces bueno dos mis gente vota en españa dos cuatro de la tarde entonces es la yolanda y ella viene y se le hace votar el lugar en otro es cierto es cierto es cierto el problema no es la justicia que hoy está muy bien organizada fiscalizada por organismos internacionales bueno aquí disculpe que bueno no les vamos a molestar ustedes que están en plena tarea está esa mina señor director un placer saludarle yo teño barboso las abuelos cuera esta vez es esa habla sobre el tren visitando a mi tía con permiso adiós señor disculpe cualquier cosa disculpe cualquier cosa hoy más permiso nos vemos para eso hola visto le preti hola hola la señora disculpe que estoy haciendo un vídeo como es su nombre hola maría le preti vais a caray le preti a ver el funcionario que aquel y yo soy paraguayo paredes y usted sabe que en brasil los hijos llevan el apellido de la mamá porque la paternidad que se presume no más hay en viola no me ha hecho bañache la uña siempre hay una especie de calcula ese es un chiste de un día mío era y es así bueno estamos recorriendo un poco estamos hartos ladrones y la ley gonzález claro así bueno con permiso adiós señores chao niña nos vemos el amigo genio aquí no adiós compañeros nos vemos no realmente la justicia electoral está trabajando muy bien porque el calagüísico no ellos no hacen el calagüísico en la mesa que otros temas por eso vamos a hablar después bueno vamos a nuestros vehículos eugenio qué belleza está trabajando organizándose en la mesa si y para ver al país cuando camino con él la esta mayo una foto bueno vamos a bueno quedamos dos gracias los amigos ya yo de chata cortamos